Hola, buenas tardes, amigas y amigos. Soy Fernando de Supervivencia Buscrab Castellón y como ya he comentado un libro, el libro famoso del SAS ahora quiero comentaros otro libro de un gran montañero español que se llama Fernando Garrido Velasco del que tengo placer de considerarme su amigo él, entre sus grandes logros, en el año 86 creo que fue estuvo 62 días en el Aconcagua que como vosotros sabréis, muchos sabréis, perdón son casi 7.000 metros de altura él se pasó 62 días solo y noches, evidentemente y él también ha estado en el Everest ha recorrido, creo que son 5.000 kilómetros por el Everest ha estado en la cima del Everest ha estado en el Chouyu que son 8.201 en el Shishapangun Central, 8.008 en Napurna, 7.555 Montilsar, 7.340 el Munkingale, el Monte McKinley 6.198 bueno, es un fuera serie, una gran persona un gran aventurero de los mejores que podamos ver en España actualmente tiene una empresa, bueno, una agencia de viajes de aventura o sea, que si queréis iros al Polo Norte, al Polo Sur, al Himalaya donde queráis, donde soñéis ir él os llevará es costoso, pero él os llevará quiero enseñaros así un poquito el libro por encima porque es muy extenso está, aquí está la dedicatoria que hace a mí en la que me siento muy, muy, muy orgulloso es un gran, gran hombre tengo amistad con su cuñado Román y y con Mamen, su hermana son personas muy queridas aquí en mi ciudad y y es un libro muy ameno de cómo un aventurero pues cuenta sus hazañas como es debido está veis aquí la fotografía es muy bien documentado muy ameno fotografías con las gentes las buenas gentes del Himalaya con las que él se se tuvo que codear y compartir comida compartir cama y compartir experiencias me encanta este libro es lo editó la Diputación de Aragón no 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 creo que se puedan encontrar más más libros de estos si alguien está interesado que me lo haga saber y si hay muchas peticiones pues posiblemente se podía reeditar porque realmente vale la vale la pena vale la pena y y me siento pues cada vez que abro este libro el corazón se me acelera pues porque yo también hice mis mis pinitos en la escalada pero no claro evidentemente a este nivel jamás 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 pero bueno he hecho cosas y siempre he estado interesado en en las hazañas de los héroes de los héroes como él del Everest y de otras otros lares es un gran honor que tengamos gente así en este país y y me emociono hasta cuando hablo de él yo desde jovencito pues admiraba a los grandes montañeros a los grandes descubridores como Sir Ernest Shackleton que las pasó canutas en el Polo Sur Scott Admussen Cristóbal Colón los miembros de la Contiki pues gente que que a nosotros los del mundo de la supervivencia busca la preparación preparación preparacionismo perdón pues nos nos tienen que llamar la atención porque esta gente va a hecho cosas que por las que nosotros ahora estamos haciendo nuestra afición que es la montaña quisiera dar un fuerte abrazo y muchos ánimos a Priper de Priper Survival que ha reabierto el canal poquito a poco lo va a lanzar otra vez ha estado enfermo y y la enfermedad pues es un poco dura y él como es un valiente la la está superando y la superará y ya podéis pasear por su canal hoy ha hecho un vídeo y mirarlo para ver lo que él dice y y que os inspire a los que estáis enfermos y y queráis seguir con vuestra afición de ser youtuber del de la del ámbito que sea pues seguir adelante aunque la enfermedad esté ahí pues seguir teniendo ilusión porque cuando uno está enfermo si está parado pues está más enfermo todavía bueno no quiero darnos más la vara os recomiendo muchísimo este libro 8000 metros de Fernando Garrido de Fernando Garrido solo y en invierno Fernando Garrido 8000 metros chapo de libro venga muchísimas gracias a todos y a todas mucha montaña para todos y respetarla venga suscribiros a mi canal que se me olvidaba suscribiros y darle al like y a la campanita ya no se me ocurrió más que decir venga un abrazo a todos gracias 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 gracias